Si me sale, no me digas que pierdo Yo solo quiero que siempre no digas que yo Si me equivoco, no me digas tu acuerdo Lo que quiero es que hagamos el intento Que puedas sentir lo mismo que yo Solo quiero que conmigo, conmigo Que yo te puedo enseñar conmigo, conmigo Que yo te quiero enseñarte No pienses más nada, tu pie que vale No pienses más nada, tu pie que vale Yo siempre aprendo tu mirada No me relajaba No quiero nada No quiero de pena No quiero tu Dime, dímelo Dime, dímelo Si me pasa bien, no Si te sientes raro, no No quiero de pena Que ella tiene el paso Ya se lo aprendió 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 ¡Gracias! Dice, baila, baila conmigo, que yo te quiero enseñar, baila, baila conmigo, que yo te puedo enseñar, mírame a mi cara, no pienses más nada, confía y dejarte llevar, así es.